El portal de noticias de Cundinamarca, 6 años informando, presenta La noticia del día Con el patrocinio de Somos una empresa fundada en 1990 Dedicada a ofrecer soluciones alimenticias a entidades gubernamentales y privadas Especializándonos en el procesamiento de alimentos de larga vida Prolac, nuestras raciones humanitarias, tienen por objeto llevar en el mejor tiempo posible una solución alimenticia Cumpliendo al 100% con todas las condiciones sanitarias Facilitando a las autoridades y a los cuerpos de socorro La recuperación de las zonas damnificadas por desastres o pobreza crónica Y por primera vez Por primera vez El kilómetro se deseen la pago Porque han salido muchas platas Que dicen pavimentación, repavimentación, cipaquirapache, la pago Y terminan en pacho con la repavimentación de cipaquirapache Y alguna vez 3 o 4 kilómetros hacia abajo Y siempre termina ahí 3 o 5 kilómetros hacia abajo No No Hoy tenemos una luz, no sé últimamente cómo vaya, que es el trabajo con una empresa pública y privada para la pavimentación de esa vía. El proyecto que nos socializamos presenta para 2025 la vía pavimentada hasta Capacín, que es lo que nosotros también nos utilizamos, es esta vía de Capacín, que es fundamental. Y que por ser una empresa privada, había mayor responsabilidad de que se construya la pavimentación.